La mejor jugada de la jornada 21 la encontramos en Balaídos en el partido entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad. En el minuto 31 el equipo Vigue se recupera en defensa y empieza un contragolpe letal. Xavi Prieto pierde el balón ante Roberto Lago. El lateral combina con Mario Bermejo y este para Augusto Fernández que se incorpora por la banda derecha del ataque celtiña. El 2 al 24 cambia la orientación del juego de derecha-izquierda para el control del danés Kroendeli. Este combina con Yago Aspas que toca de primeras de tacón para la llegada del centrocampista danés que chuta y marca para superar a guardameta Bravo. Una magnífica transición de defensa-ataque donde participan defensas, delanteros y centrocampistas que culmina de la mejor manera Kroendeli. Una gran jugada colectiva donde son protagonistas tres de las cuatro líneas del sistema táctico del equipo de Paco Herrera. El gol es de Kroendeli, el culmina la que es la mejor jugada de la jornada 21 en la Liga BBVA.